Nuestro bloque de biografía de grandes artistas, hoy lo tenemos a Emiliano R. Fernández y luego una canción de Emiliano Niesujano, intérprete Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña. Emiliano R. Fernández, poeta y cantautor, existe confusión sobre el lugar y fecha de su nacimiento. Algunos autores como Miguel Ángel Rodríguez mencionan el 11 de septiembre de 1896 en la compañía Curuso Isabel, Rincón de Luna o Rincón Guazú. Esto viene a ser de la ciudad de Concepción y otros como Laureano Fernández y Alberto de Luque el 8 de agosto de 1894 en la compañía Usunú de Guarambaré. El autor de más de 2.000 versos, si bien no se conocen con exactitud aspectos de su infancia, es sabido que en los primeros años vivió en el pueblo de Xatú, donde asistió a la escuela primaria hasta el quinto grado. Durante la Revolución de 1904, se estableció en Concepción, donde posteriormente realizó el servicio militar. A partir de la década del 20, con su espíritu bohemio comenzó a recorrer todos los rincones del país, escribiendo sus primeros versos que recitaba o cantaba acompañado de su guitarra, a la que se refería diciendo, es mi madre, mi novia y la creadora de mis canciones. Sin ella soy huérfano. Primavera 1 y 2. Trigueñita y Pujaré a Manguipe, publicados luego en Ocarapotuquemí, revista de versos y canciones populares. Posteriormente escribió dos de sus más populares composiciones, Xe la Reina, y Rojasilvareca. Durante la Guerra del Chaco, Paraguay y Bolivia, 1932 a 1935, formó parte como soldado del regimiento R.I. 13 Tuyutí, escribiendo sus mejores poemas entre las pausas de la batalla. Herido en el frente, en 1933 fue enviado a Asunción. Una de las curiosidades en su inmensa producción son los versos dedicados a las mujeres, que no fueron pocas, que alguna relación tuvieron en su vida. María Belén Lugo, su esposa, y además Leandra Paredes, Sulmita León, Mercedes Rojas, Catalina Vallejos, Dominga Jara, Eloisa Osorio, Otilia Riquelme, Marciana, de la Vega y otras. El último verso fue dedicado a su enfermera, Facunda Velázquez, poco antes de fallecer, en 1949. Se dedicó durante algunos años al periodismo, trabajando en el Semanario Guaraní, con Facundo Recalde, y en vida publicó el pequeño libro titulado Ka'awu Yarui, que contiene algunos de sus principales poemas. En el año 1950, la Asociación de Escritores Guaraníes lo declaró gloria nacional. Emiliano R., como era conocido, fue uno de los auténticos bohemios de la historia del Paraguay. Viajero y trasnochador, vivió un tiempo en Sabucay, otro en Caballero, luego en San Pedro, Casado, Pinasco, Rancho, Carambola, Brasil, y aparte de ser músico y poeta, desarrolló variadas actividades, como carpintero, obrajero, guía de escaos, y guardabosque. En la fecha, o mejor, en la ficha, de uno de sus trabajos, en la compañía de Carlos Casado, figuraban las razones del despido, con la siguiente recomendación, no tomarlo nunca más como empleado en la empresa, porque es muy farrista. Su muerte también ocurrió luego de un incidente debido a las trasnochadas, herido de bala por un sujeto en una escaramuza. fue internado en el Hospital Militar de Asunción, donde falleció el 15 de septiembre de 1949. Luego de su deceso, el célebre poeta Elvio Romero, escribió sobre Emiliano R. Fernández, la siguiente frase, Con el alma de caminante partió para descansar hacia la muerte en instante. Triste de su caminar, partió en una nube errante y nos dejó su cantar. Según testimonios de su hijo, Laureano Fernández, Emiliano Re, Vida y Obra, Editorial RP, varios compositores se apoderaron de la obra de Emiliano R. Fernández, lo que motivó litigios que en la mayoría de los casos fueron resueltos a favor del creador. Tal el caso de las canciones Noches del Paraguay, La Última Letra, Primero de Marzo, Rojasil, Baracao y otras. En 1988, Roberto A. Romero publicó un calificado ensayo, Emiliano R. Fernández, Mito y Realidad. Y es un jamenero que ayudo felicitar, Arubón de Lenguará, Nesanto Araguajé. Hoy víspera fijaré, topa o peor repica, tengo para una alegría, o anuncian en nacimiento, tu llegada en este templo, como el sol de bellos días. Se oye el coro del cielo, temen odiosos clarines, los ángeles y serafines, o curate y cierre celos. O echa pepe en este suelo, no nace otro de llave, a upe bonderes a pe, junto a los cuatro elementos, hay feliz de nacimiento, upe rían, hay que beber. Los castos del firmamento, pebaga o maté indú, todas las plantas y potes, en el que de mil contentos, refleja el lucido acento, el sol con sus resplandores, de plateados fulgores, o desperta al oriente, ande lucero naciente, reina de todas las flores. Vaya en el confín lejano, o resona esta alegría, de susurro y poesía, como no haya el mundo cristiano. En el jardín soberano, tu pasita andero basa, a upe vire chujanguá, fragante y majestuosa, como mañanera rosa, apende potuyerá. El mundo en su movimiento, poñe cambia de carrera, poñe suma hasta la fiera, a olor de nacimiento, entre despliegue del viento, alabanza ñajendo, me ve guarantoguero, de la inmensidad de cal, mande estrella temprana, y vaya a vivir yo.